La dulce melodía de nuestro requinto Y el sentimiento del corazón Se unen en una sola voz Claro, es tu chica conquistadora del requinto Hoy, mañana y siempre ¡Natalie Melvieta! Recorriendo todo el Perú con la animación ¡Los Ángeles de Santa Rosa! ¡Porque es un canto al amor y a la vida! Otra vez me enamoré como la primera vez Otra vez me emocioné como la primera vez De tu hermosura me enamoré Sin saber quién eras tú Culpable soy yo lo sé Mi corazón se enamoró De tu hermosura me enamoré Sin saber quién eras tú Lo culpable soy yo lo sé Otra vez me enamoré Corazón Otra vez te ilusionaste Corazoncito ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? Una vez más te enamoraste de quien no debías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sólo tú eres el culpable corazón! Otra vez me enamoré como la primera vez Otra vez me ilusioné como la primera vez Entrené mi corazón ¿Quién no lo merecía? Otra vez yo lloraré No, 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 no puede ser Entrené mi corazón ¿A quién no lo merecía? Otra vez yo lloraré No, 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 no puede ser ¿Qué son, son? Vida mía Ya perdiste mi cariño Si quieres volver conmigo Es imposible paisanito ¿Qué son, son? Vida mía Ya perdiste mi cariño Si quieres volver conmigo Si quieres volver conmigo Esa mamita Esa mamita Chuschi Chuschi Eso, 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 eso goza la vida Nos vamos por mil canchos ¡Cotas! ¡Chuy, may! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Hola!